Me gustaría entender el porqué de la situación Si los dos nos amábamos y ahora qué pasó Entiendo que el momento de hace rato se llevó Todo lo que pasamos juntos gracias a ese amor Veo todo borroso porque vos acá no estás Vos eras la luz que me guiaba en la oscuridad Quiero cambiar pero no sé por dónde empezar Tuvimos este dulce cuento con un amargo final Buscando migajas del amor que nos unía De tanto te quiero se volvieron ironías Porque lo que nos alejó fue la hipocresía Y ahora lo que nos une es esta melodía Solo quiero que estés bien Perdón falle otra vez No quiero molestarte pero Me gustaría entender el porqué de la situación Si los dos nos amábamos y ahora qué pasó Entiendo que el momento de hace rato se llevó Todo lo que pasamos juntos gracias a ese amor Decime si algún día yo sí tuve la razón Para poder encontrar aunque sea una solución Si nunca la tuve entonces ahora mismo me voy Sin pedir permiso pero pidiendo perdón Te lo dije un par de veces mujer Tengo inseguridad y no sé en qué creer Soy demostrativo pero me di cuenta que mis abrazos son fríos y mis labios también Tapando mi herida generé otra cicatriz Tengo inseguridad y no sé en qué creer Soy demostrativo pero me di cuenta que mis abrazos son fríos y mis labios también Tapando mi herida generé otra cicatriz Sentía desde hace rato que ya te perdí Recordando en aquel día gris Que una vez te hice feliz Perdóname mujer Yo soy el mismo de ayer Yo te fallé Yo te sufrí Yo te lloré Y perdóname mujer Yo soy el mismo de ayer Yo te fallé Yo te sufrí Yo te lloré